Saludos República Dominicana, gracias por estar con nosotros aquí en su canal 4RD en su programa ojalá, pero sobre todo los jueves estar en su Agenda Municipal. Ustedes saben que el pasado lunes 24 de abril, además de celebrarse un hecho histórico en la República Dominicana, también fue el Día Nacional de los Ayuntamientos. Y en esta ocasión hemos querido hoy en Agenda Municipal darle una mirada a qué está pasando justamente en el mundo municipal, qué está pasando en esa agenda, pero queremos hacerlo desde la mirada, no de los actores que están en el día a día de la municipalidad como alcaldes o alcaldesas, sino hemos querido dar esa mirada con dos exalcaldes. Y ustedes preguntarán por qué, porque cada aniversario debe ser un momento para reflexionar sobre el quehacer del día a día, del rol que estamos jugando, felicitar a aquellos alcaldes, alcaldesas, regidores, técnicos municipales que están haciendo un gran trabajo, que saben realmente de su rol y lo juegan como servidores públicos, pero también es el momento quizás también de llamarle la atención a aquellos que no han entendido su rol. Pero antes de presentar ya y entrar de hecho a la entrevista, yo quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, que es la doctora Amantina Gómez, exalcaldesa del municipio de Navarrete, aunque el municipio se llama Villa Bisonó, pero todo el mundo le dice Navarrete, y a nuestro querido Pastor Contreras, exalcalde del municipio de Restauración. Gracias. Pero yo quiero darle la bienvenida a Un Rico Café Santo Domingo. Ay, muchas gracias. Venga, venga. ¿Verdad que si todos dominicanos degustan Un Rico Café Santo Domingo? Que mientras se los sirven, y agradecer a la joven que siempre nos atiende muy bien con ese rico café. Gracias. Vamos a empezar con la doctora Amantina. ¿Verdad que si, don Pastor, darle, empezar con las mujeres. Amantina, usted fue alcaldesa por tres periodos, estamos hablando 14 años. Hace 14 años. Y además fue presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas. Me gustaría desde su óptica de exalcaldesa, pero sobre todo de su óptica como mujer, sabiendo que quizás el número de alcaldesas nunca lamentablemente sobrepasa por alrededor de 20, 21, 22. Así es. ¿Cómo usted encuentra que este 24 de abril, que recibimos un año más de celebrar el Día de los Ayuntamientos, ¿cómo usted entiende que está la Municipalidad Dominicana? Bueno, mira, para mí la Municipalidad ha avanzado. Una en la misma paridad, porque muchas alcaldías están trayendo presupuestos participativos, pero con enfoque de género. La modernidad, ante todo, los ayuntamientos tenían una gerencia financiera manual. Hoy tienen programas financieros computarizados que sirven y ayudan a dar una mayor transparencia a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos. Pero entonces hay una parte que está casi dormida, que es el problema económico que lo tienen los ayuntamientos, porque no están recibiendo lo que debían recibir por ley. Y aparte de eso, tienen más responsabilidades según las leyes que se han aprobado en nuestro país últimamente, pero con la misma cantidad de dinero. Y el problema de la basura, que nos ha afectado durante mucho tiempo, modernizarnos, nos falta eso. Pero yo creo que por ahí viene ya el momento de resolver ese tipo de problemas. Don Pastor, usted solamente tuvo un periodo como alcalde, pero un periodo que logró destacarse a nivel nacional como uno de los mejores alcaldes, porque usted apostó al desarrollo de su territorio, logrando cooperación internacional, teniendo plan estratégico, plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, que prácticamente muy pocos municipios lo tienen. ¿Cómo usted valora el acontecer de este momento de la Municipalidad Dominicana? Bueno, ante todos, un saludo a ti especialmente, que me invitaste a este programa, a mi pueblo de restauración al país entero. Quiero destacar que durante esa gestión fue una gestión basada en lo jurídico y en la educación. Primero entrenamos todas las mujeres del municipio para basura cero. Luego, a mí me dijeron que yo creé una escuelita en mi ayuntamiento, una escuelita. Quedábamos todos los martes dos horas de orientación. Y terminábamos en el asunto de la familia, porque toda la problemática de este país, que tú ves descarriado niños y niñas antes de tiempo, está a la base en la familia. Entendíamos que para poder ordenar un pueblo teníamos que dotarlo de herramientas jurídicas. Y se creó el Plan Estratégico de Desarrollo. Luego, el Plan de Ordenamiento, y organizamos, eso fue con la cooperación alemana, y con los japoneses, el Plan de Desarrollo, donde creamos el Comité de Desarrollo Municipal. Y el alcalde era el presidente. En todo ese trajinar veíamos que la educación era la base del desarrollo de los pueblos. Y entendíamos que debíamos reclutar los jóvenes y adolescentes de las diferentes escuelas que imparten hasta el octavo curso, y ofrecerle becas. Y llevamos 91 alumnos al Politécnico de Dajabón. De eso tenemos graduados 45 jóvenes que hoy están en toda parte del país. Haciendo de diligencia a todos los agronombros que están desde Santiago, Baní, San Juan y Asua. Y aquí en el Jardín Botánico tenemos tres. Estamos produciendo desde luego ahí con esos jóvenes. Y llevándolos a que entiendan que ellos deben ser útiles a su comunidad y a su familia. Y por ende al país. El Ayuntamiento de Restauración nosotros lo dejamos dotado de esa herramienta. Pero allá nosotros avanzamos en el plan de recolección de los desechos sólidos. Nosotros lo dejamos con un centro de escopio. Lo dejamos con cubículos, con metales, con pláticos, con cartones. Y seis cubículos para la basura que hoy la convertimos en abono. Dejamos en depósito de abono, le dejamos 1.500 sacos de abono a la gestión. Quiero hacer un llamado. Que nosotros seguimos yendo a apoyar nuestro municipio sin ánimo de crear ningún conflicto. Nosotros queremos que ellos entiendan que si voy al parque y me llevo cinco agrónomos, es para que hagamos un examen de cómo van marchando el desarrollo de todos los árboles y matas ornamentales que hemos puesto ahí, pero sin ánimo de que ellos se sientan mal, sino que es el municipio de todos. El municipio es de los que salimos, de los que entraron y los que vendrán hacia atrás. Entonces, no bien yo me siento, en primera parte, yo me siento conforme conmigo. Las críticas a mí me animan. Las críticas yo, si tú lo haces mal, yo no sé por qué motivo tú lo haces. Entonces yo la examino. La llevo, le cojo la parte positiva y la positiva la conservo para tener fortaleza. Bueno, y realmente hay que tener mucha fortaleza, porque ustedes los alcaldes, incluso aún hayan salido, siempre reciben muchas críticas. Claro. Ya eso es algo que no se quita de ahí. Amantina, justamente ahora que don Pastor menciona eso de las críticas, ser alcalde no es fácil, pero ser alcaldesa es aún más difícil. Todavía más difícil. Por la condición de ser mujer, sobre todo tiene que bregar con trabajadores, obreros, temas a lo que... Mecánicos. Mecánicos, temas que usualmente no vemos, o la sociedad no espera que una mujer esté subida en un camión con la recogida de basura, dirigiendo hombres. Y en tu caso, además, un municipio que sabemos que... Contestatario. Muy contestatario, muy organizado, que eso es bueno, porque demanda sus derechos, pero a veces las constantes huelgas y demás a veces impiden hacer una gestión con la tranquilidad que se amerita. Así es. ¿Cuál fue la clave? Bueno, la clave fue la concertación. Logramos unirnos a las juntas de vecinos, a los grupos de jóvenes que no precisamente estuvieran en los grupos populares, como le llaman, pero sí que estaban en los clubes, en las escuelas. La parte de la educación también, que fue básica en nuestro municipio. Sentir, ir con el presupuesto participativo, que fue desde 2003 que inicié el presupuesto participativo, aún no fuera ley. Ir a las comunidades y saber cuáles eran sus necesidades. Hablar con la gente. Eso fue lo que caracterizó esa alcaldía durante esos 14 años, porque mucha gente cree que solamente son con los grupos que se habla. No. Los grupos populares son una parte importante de la población y tienen su manera de actuar. Yo los entendía, los acompañé muchas veces a gestionar obras que eran del gobierno central y también ellos tenían que participar en los presupuestos participativos si querían obtener algún logro. Entonces, eso hizo que fuera bajando la presión social y hoy Navarrete no es tan contestatario como antes, que es algo que me satisface, porque ellos aprendieron a concertar, a comunicarse, a participar, a tocar puertas junto a las autoridades. Y precisamente la semana pasada había una huelga anunciada, sin embargo, nosotros gestionando por aquí, por la capital, más los líderes comunitarios de allá, se logró que las peticiones que ellos tenían, que era el asfaltado de dos sectores, ya se está haciendo en el municipio. Entonces, con los presupuestos participativos llenamos a muchos barrios de aceras, con tenes, iglesias, escuelas, que eran de la parte más peligrosa en el municipio, porque los niños tenían que atravesar la avenida. Navarrete es un municipio donde la avenida Duarte lo atraviesa y lo divide mitad y mitad. Entonces, había muchos accidentes y lo que yo logré fue que en los barrios se colocaran las escuelitas primarias, escuelitas que hasta el día de hoy están funcionando, de muy buena calidad y que se han mantenido tanto en el campo, en la parte rural, como en la parte céntrica de la ciudad. Y también el hecho de que nosotros trabajamos para la familia, pensamos también no solamente en la niñez, pensamos en los envejecientes, porque muchas mujeres de nuestro país no pueden acudir a una universidad, no pueden tener un trabajo, porque tienen la responsabilidad en un 90% de cuidar de los abuelos. Y nosotros logramos el hogar del día en Navarrete, donde más de 150 envejecientes, que antes pululaban en la calle, que no sabían quién los iba a cuidar, hoy reciben atención médica, hoy reciben también su ración alimenticia correctamente, acuerdo a su edad, y también tienen entretenimiento, catecismo que se les da también, y el encuentro con las generaciones jóvenes. También la participación de la juventud, en todo lo que fue el presupuesto participativo infantil y juvenil del municipio que se hizo, gracias al segundo ayuntamiento juvenil que tuvimos en el país. Entonces, enseñamos a los jóvenes a dedicarse a la política, aprender lo que era la municipalidad y qué era prepararse para ser un alcalde, un regidor o regidora, o también una directora o directora de distrito. Que eso también me satisfecho, que eso también me satisfecho, y plegar a un municipio, decir que el campo, mucha gente del campo, tiene lo mismo que tiene la ciudad. Y la parte cultural, que no se puede quedar, donde creamos la Casa de la Cultura, que hoy es independiente del ayuntamiento y está haciendo su trabajo independientemente, que esté cualquier tipo de gestión, cualquier político, de cualquier partido. Sigue funcionando, sigue funcionando y se mantiene todo lo que es la esencia cultural del municipio, y logramos aplazar lo que es dejarle a la iglesia, sus patronales, como debía ser, porque había problemas en esos tiempos. Y también la parte cultural se realiza por parte de la ciudadanía, pero hay paz y hay tranquilidad hoy en Navarrete. Creo que don Pastor también hizo algo parecido, separó las patronales de la parte cultural. Don Pastor, usualmente cuando se es un alcalde exitoso, reconocido, como es el caso de usted, usualmente se reeligen. Usted decidió no reeligirse. Y muchas veces, a pesar de las buenas acciones que puede hacer un alcalde, a veces el que llega empieza a desacreditar todo lo bueno que encuentra, por simple hecho de entender que el que se va es competencia, aún sea a veces del mismo partido. En el caso de usted, usted me comentaba, yo sigo yendo a mi municipio, yo sigo yendo al ayuntamiento a saludar. ¿Cómo ha sido la transición en su municipio y esas acciones que usted hicieron, han tenido continuidad? Fíjate, cuando yo me despedía, en el discurso de despedida, yo dije, en el trajinar del tiempo que hemos llevado juntos, a lo mejor ha habido algún tipo de ofensa, de resentimiento. En este momento yo pido, que me perdonen y yo perdono. Todo queda atrás, entra lo que entran, que hagan, porque yo lo había dicho, que yo no me iba a reelegir, que yo preparaba la cancha para que el que viniera atrás encontrara la cancha hecha. Desde luego, mi vida ha sido trabajar con grupos, y ahora mismo estoy pidiendo, como hice y bajé en estos días, fui a la iglesia a pedir la palabra, y le dije al municipio ahí presente en misa, que no puede quedar un solo ciudadano dominicano que no aprenda a leer y escribir en esta oportunidad. Porque ha sido un programa inspirado en la buena fe, y en una misión de transformar esta nación. Lo repito, y que lo oigan ellos allá. Que nuevamente pido desde aquí, que en República Dominicana no quede en ningún rincón de este país, un ciudadano que no sepa leer y escribir. Que es un esfuerzo de todos. Pero yo creo que debiéramos, don Pastor, dar una primicia aquí. En el día de hoy, el municipio de Las Romanas va a ser declarado el primer municipio libre de analfabetismo. Qué bueno. Hoy se va a estar transmitiendo un grupo de allá. Yo creo que hay que felicitar y reconocer al presidente de la República Dominicana por esta hermosa obra de bien social que está haciendo. Quizás no para el presente, porque a veces en el presente no valoramos esta cosa, para nuestra futura generación. Te adelanto que yo dije, no voy a retaliar a nadie, porque preparar un recurso humano en cualquier área del saber, eso cuesta al Estado, a los gobiernos y a la localidad mucho esfuerzo. Yo lo dejé todo. Se fue el que quiso irse. Yo le saqué provecho a lo que sabían. Yo le pido a todo el que vaya a entrar en una administración nueva, que primero analice al que debe de pedir, porque una gente que sepa trabajar y es consagrado, no se le toca. Ahora, tú vienes con una metodología que va a suplantar, ya hay otra cosa, pero si se quiere avanzar. Allá preparamos ocho técnicos en la diferente área de la administración del ayuntamiento y cada técnico de esos hacía un papel. Y esos técnicos, muchos de ellos han seguido haciendo todo lo que hay que hacer. Entonces, avanzar en el municipio, evocar los mejores hombres y las mejores mujeres que tienen la intención de echar su municipio hacia adelante, no va a levandería. Cuando a mí me pasaba un problema, yo decía, ¿quién es que sabe de esto? No importa que tuvieran el partido que fuera, yo lo llevaba ahí. Y desde luego, yo no tuve restauración ni tengo con ninguna persona, yo no soy gente de eso. Y llamo a mi pueblo que se una para que no haya un solo analfabeto en ningún rincón de mi municipio, porque yo fui maestro. Y una de las tareas que yo decía, donde yo trabajo no podía haber analfabeto. Y cuando me eché con 18 años en una comunidad, nomás dejé un solo. Un solo, que no daba porque tenía problemas. Después yo no permití eso. Entonces, este país reclama ahora mismo que todo el mundo ese programa lo abarquemos de buena fe. No importa quién sea gobernante y quién no sea. ¿Quién lo diría o quién no lo diría? Es un compromiso de todos los dominicanos. Y para terminar, te digo que ser alcalde no es más que un servidor, servidor público. Tú no tienes que tener orgullo de ningún tipo. Cuando yo tenía que tener una pala en la mano, la tenía. Cuando tenía que robar una verdura. Yo limpiaba mi frente de mi casa siendo alcalde y yo lo sigo haciendo como siempre. Yo me río, Francis, porque eso cuando uno cogía esos cobillones y esa pala frente a la casa de uno, la gente se queda y decía, pero deje que lo hagan los muchachos que se recogen la basura. Y yo le decía, no, este es mi frente y es mi responsabilidad. Y si yo no doy el ejemplo, ¿quién lo va a dar? Así es. Eso era algo que siempre pensábamos. Y lo mismo el plan de Quiquei Aprende Contigo. Ese plan lo asumimos los alcaldes. Fuimos los que comandamos esa parte de ahí. Y gracias a Dios, en el caso de nosotros como Navarrete, fuimos el primer municipio en completar su meta allá en Santiago. Y mientras estuve en la alcaldía, nos mantuvimos en ese primer lugar. Así que... ¡Guau! Aplauso para los dos. Qué bueno que los alcaldes han apoyado con esa vehemencia este plan. De hecho, estamos viendo fotos. Claro. Tanto Amantina como Don Pastor me han traído, señores, CD y CD y CD llenos de fotos de obra que yo sé que no vamos a poder presentar aquí. Ambos me han traído, miren, revistas de la cantidad de obras, memorias de lo que han sido todos estos procesos, que no creo que las vayamos a poder pasar todas. Pero sí quiero hacerle una pregunta a los dos, y vamos a empezar con Amantina. Sí. Ya vamos casi para un año que ambos salieron como alcaldes. En este proceso ya que han vuelto a ser ciudadanos... Comunes. Comunes. Les ha servido para reflexionar qué cosas, si volvieran, pudiesen hacer mejor, quizás errores que pudieron haber cometer. Esa mirada que ya desde casita tú puedes decir, por aquí se debiera enfocar. En tu caso, Amantina, ¿qué volverías a hacer o qué no harías si volvieses a ser alcaldesa? En mi caso, te puedo decir que me empeñaría más en lograr que allá se hiciera, se pusiera de acuerdo la sociedad en hacer el plan de desarrollo con el Consejo de Desarrollo, que por suerte lo dejé formado. Pero como es un municipio un poco especial, donde todo el mundo es líder, es difícil ponerse de acuerdo. Eso ante todo, porque sin eso no se avanza tanto como debiera, o avanzar cuesta mucho. Y lo segundo es el ver que nosotros como municipalistas, yo diría, como municipalistas, tenemos que tener una conciencia más de un gremio, de que nosotros tenemos que unirnos más como alcaldes y alcaldesas. ¿Por qué? Para lograr soluciones que están en nuestras manos, soluciones que le podemos presentar al gobierno central, que le va a salir más barato, que le va a salir mejor, porque vamos a limpiar verdaderamente nuestra isla. Pero el gobierno tiene que escucharnos y no dejar que la experiencia que se ha adquirido durante seis años, 14 años, donde se nos capacitó para todo, se vaya a quedar en la casa. Y no necesariamente para que seamos asalariados, sino que estamos ahí con ese conocimiento y que queremos brindarlo a la sociedad. Pero tenemos que tener a alguien que nos escuche. Y ustedes van a ver cómo muchos problemas que hoy hay de salud, de problemas de basura, de problemas de caminos vecinales que tienen los agricultores, pueden ser resueltos solamente con la voluntad de escuchar a quienes tienen las soluciones. Y que los alcaldes y alcaldesas del país, aunque estén en un puesto, son ciudadanos de la República Dominicana. Y que no por estar en un partido, nos deben echar a un lado cuando se toman las decisiones. Porque somos políticos, no. Somos ciudadanos de cada municipio, de cada distrito, de cada provincia. Y nos duelen nuestras ciudades. Y queremos que estas avancen. Bueno, de hecho, don Pastor siempre dice, yo me mantengo, sigo yendo a mi municipio, sigo buscando acciones. Don Pastor, esos alcaldes y alcaldesas actuales que nos están escuchando, ¿cuál sería su recomendación? Porque muchos entienden que el dinero nunca da, que sabemos que se debe y siempre hay que demandar que se cumpla el 10%. Pero a veces todo se concentra en entender que si no hay dinero, no podemos hacer una buena gestión. Y ustedes hicieron una buena gestión con el dinero que tenían. ¿Cuál fue su clave, don Pastor, para que usted pudiese ser un buen alcalde en un solo periodo, lograrse destacar, incluso usted logró que la cooperación internacional pusiera la mirada en restauración y hacer una buena gestión? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el consejo a sus alcaldes? Mira, yo entendía que realmente había que buscar de alianza estratégica. La primera alianza la hicimos con los alemanes y allá están viviendo los alemanes en restauración. La segunda alianza con los norteamericanos y allá están viviendo los norteamericanos dando asistencia de salud. Allá no hay un diabético que hoy, a esta hora, no hayan 15 y 20 gente haciendo ese examen de los médicos americanos. Hicimos alianza con los japoneses. Nos llevaron a Japón dos veces y de las prácticas, de la buena práctica, nosotros pusimos. Nosotros llevamos lo que se llama unidades productivas. Y era un puesto de leche para producir queso, mantequilla y cosas. No se pudo. Y compramos 30 novillas. Y la dimos, no se lo dimos a adultos porque ellos tienen vicio y la venden. Entonces, lo dimos a niños de 10 años. Y le dijimos que le pusieran el nombre a la novilla, el nombre del niño para que se hubieran pareado. Y ya están preñadas todas esas novillas. Y hicimos en restauración el productor de café, lo primero y cacao. Lo primero que hizo el ayuntamiento fue un vivero de cacao. Ahí se produjo 21 mil matas de cacao que están pariendo y en el campo. Ya hicimos tres viveros de café, catimol, y están produciendo ya esos viveros. Se lo fuimos repartiendo. Si yo, si yo hubiera tenido el deseo de continuar, esa era la política. Ah, bueno, los españoles. Allá nosotros hicimos dos programas con los españoles. Letrina Bonera hicimos baños. Día 16. Claro, pero la cooperación fue porque confiaron en que usted era un buen gestor. Así es. Porque ninguna cooperación va a cualquier municipio. Va donde hay garantías. Y los japoneses nos pidieron la oficina de desarrollo y se la dejé hecha. Sin inaugurarla, pero la dejamos hecha. Allá no queda solo, solo, solo por hacer una funeraria. Después, nosotros hicimos todo lo que había que hacer en nuestro municipio. Y a nuestro colega que nos sustituyeron, con humildad, esto es un cargo de ser humilde, esto no hay que llevarse ninguna cosa, ni... Yo decía, ¿y de dónde que me rinde tanto estos cuartos? Que yo hago tantas cosas. Me decían, esto es lo que queremos, ahí estoy metido. Ahora, yo no tenía miedo. No tenía miedo de meterme, porque yo un centavo de eso no lo quería. Tú sabes que me dijo mi ingeniero, pastora, que hay un 10%, digo, a mí no me busques con eso. Déelo por ahí a que usted crea que debe dárselo, a mí no me toca. Y yo noto que nunca esa cosa. Ahora, este país es de todos. Esto no es, porque yo tengo una oportunidad, yo tengo que llevar a mi alguien por delante. No, 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 no. Avancemos buscando el consenso, el diálogo, la concertación, que estos no son tiempos de maltratar, es la investigación, la ciencia, la tecnología. y para, de último, yo soy el coordinador del centro tecnológico hace 11 años en mi pueblo y ahí le damos cláusula de educación a todo el mundo. Así es. Bueno, en el caso de Amantina, por ejemplo, tú eres doctora y desde que hay problemas de salud, ya por tu condición, tú andas siempre haciendo. También hemos visto que después que tú has salido de alcaldesa, tú sigues apoyando los temas municipales al igual que Don Pastor. Y la gente se preguntaría ¿por qué? Por lo que te digo, soy una ciudadana de la República Dominicana y los ciudadanos tenemos dos cosas, derechos, pero también tenemos deberes y muchas veces nosotros nos olvidamos de esa parte de los deberes. Creemos que solamente nos corresponden los derechos, pero un deber cumplido te lleva a un derecho ganado. Entonces, quiero que la gente sepa que es un municipio su casa y que la basura nosotros sabemos dónde va y cómo la podemos clasificar. Que nosotros sabemos que unidos sí podemos conseguir las cosas. Por ejemplo, mucha gente me decía a mí tú viajas mucho para la capital. Eso me desbarató la columna vertebral, tú lo sabes. Pero yo logré que los ministros también nos uniéramos en proyectos y así como la cooperación alemana, la española que la tuvimos allá también, también tuvimos los cuerpos de paz donde dotamos a Navarrete un 90% de agua en la parte más, donde más escaseaba que era la parte montañosa de nuestro municipio. y eso, ese tipo de tocar, de hacer convenio, cuando tenemos un centro tecnológico fue porque agarramos a la primera dama en aquel entonces, doña Margarita Cedeño de Fernández, en Panamá y le dijimos de los nueve primeros Navarrete tiene que tener uno porque si el problema es que la gente protesta de manera no organizada es porque le falta educación y entonces si los CTC van a dar educación y abrirle los ojos a la gente, pues Navarrete tiene que tener uno de por sí y así convencíamos a una doña Telva Eusebio que tengo que mencionarla de la web, una funcionaria especial para mí que me ayudó a electrificar tres comunidades que hoy tienen luz 24 horas. Entonces, cuando tú ves que tú crees en eso, que tú sueñas y dices vamos a hacer tal cosa con la ayuda de Dios y al poco tiempo eso se realiza es porque empezó con un sueño y finalmente se convirtió en una realidad pero es luchar por ese sueño es estar ahí es perseverar a veces me decían no, cuando esa rubia llega de Navarrete ella se sienta ahí hasta que no la atienden no se va pero es así la perseverancia y le digo a los nuevos alcaldes y alcaldesas del país que tengan confianza también en el gobierno desde el gobierno se ha dado la señal de que se ha trabajado con todos los alcaldes y alcaldesas del país no importa su ideología política y que toquen las puertas de los ministerios que se les abre y que sean perseverantes y que aunque le digan necio o necia siga ahí que usted tiene su idea usted tiene la responsabilidad de representar a un pueblo y aunque eso le cueste a veces la salud la tranquilidad de su familia pero usted eligió ese camino y no hay vuelta atrás ya con este mensaje está espectacular para cerrar esta entrevista de verdad yo quiero agradecerle a don Pastor a Mantina dos grandes exalcaldes que es reconocidos por su trayectoria y en el caso de usted hasta le han sacado documentos de ejemplo como persona como hombre como líder comunitario y a Mantina que decir que también ha sido una municipalista reconocida a nivel nacional e internacional de verdad es un placer tenerlos a ustedes dos aquí que durante esta entrevista se han sacado muchas reflexiones ser humilde trabajar en equipo tener un buen personal deponer actitudes políticas y personales sobre todo administrar bien los recursos haciendo mecanismos de participación ciudadana y trabajando en diferentes sectores con eso yo pienso que podemos resumir lo que ha sido esta entrevista señores de verdad gracias por estar con nosotros como cada jueves seguiremos haciendo este tipo de reflexiones sobre todo con exalcaldes para seguir sacando reflexiones que puedan orientar y ayudar a los alcaldes actuales que muchos lo están haciendo bien y otros todavía hay que afinarlo un poquito esta entrevista se va a subir como siempre a todas nuestras redes para el que se la perdió pueda darle seguimiento señores no se muevan de ahí para que puedan disfrutar ahora la agenda deportiva y la demás programación que tenemos durante todo el día en su canal 4RD nos vemos el próximo jueves con otra entrega de Agenda Municipal